Cuando dentro de pocas semanas se hagan los balances anuales sobre lo que fue el año en nuestro país, seguramente la sigla FMI aparecerá en todos ellos, siendo 2018 el año en el que, según estas lecturas, el problema de la deuda se volvió creciente en Argentina. Nos está acompañando ahora Héctor Giuliano, él es licenciado en Administración, especializado en Finanzas Públicas y autor de los 10 tomos que comprenden sus artículos titulados Problemática de la deuda pública en Argentina. Bueno, gracias por acercarse. ¿El problema de la deuda empezó este año? No, en absoluto. Antes de todo, gracias por la invitación, Manuel. No, el problema de la deuda nos acompaña hace 40 años, sin solución de continuidad. Ahora, desde 1976, que irrumpe el gobierno militar que derroca al gobierno de Isabel Perón hasta la fecha, la línea de continuidad, de incremento de la deuda y sus intereses ha sido una constante Argentina bajo todos los gobiernos, bajo todos los regímenes, bajo todas las líneas políticas. Única excepción efímera fue el breve periodo de Rodríguez Sá, en la última semana, el 2001, donde se blanqueó un default, por eso Rodríguez Sá duró solamente una semana en el cargo, pero desde esa fecha hasta ahora, pese a todos los discursos, la deuda ha ido creciendo. Yo, si me permitís, querría, para enmarcar esto, hacer una aclaración. La Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. ¿Qué significa esto? Vos tenés una deuda impagable, cuyos vencimientos se refinancian totalmente, hasta el último centavo. Un deudor que no puede pagar una deuda, termina transformándola en una deuda eterna, en una deuda perpetua. Ejemplo, este año, según presupuesto, le vencen al Estado central solamente, no hablamos de provincias, municipios, bancos centrales, que se computan por cuentas separadas, sobre un stock de deuda que actualmente está en 340.000 millones de dólares, este año le caen al país vencimientos por 67.000 millones. De ese cuantum de deuda, la Argentina no paga un centavo, refinancia hasta el último pedazo de deuda que existe. Por eso estoy diciendo que se trata de una deuda perpetua. Si vos sos un deudor donde no podés amortizar neto un centavo, sino que tenés que vivir refinanciando, es decir, pagando deuda con deuda, vence un bono viejo, lo retiro, entrego un bono nuevo. Y generalmente en condiciones más gravosas que el anterior, porque ningún acreedor te refinancia la deuda a graciosamente más barato. Ahora, este acreedor que en algún momento los billetes los puso y nunca los cobra, sino que lo que cobra son papeles con más interés, pero que nunca vuelve a tener esos billetes que puso, menos con las ganancias que esperaba tener. ¿Cómo gana ese acreedor y cuál es el rol de esta deuda perpetua, como dice usted? Bueno, la pregunta que vos haces, no te digo por gastarte un elogio, pero es la pregunta clave que yo siempre planteo. ¿Cuál es la lógica de la deuda perpetua? Primero y principal, sobran capitales financieros en el mundo. Entonces no es que los acreedores nos prestan porque necesitan hacer negocios, sino porque nos imponen una cuota de endeudamiento. Esto es así textualmente. El primer problema del sistema financiero internacional es el exceso de liquidez, o sea, sobran capitales financieros en el mundo. En consecuencia los países no se endeudan tanto porque quieren, sino porque les imponen una cuota de endeudamiento. Para eso necesitan lógicamente una clase nativa adicta, una clase endeudadora, por así decirlo. Pero no entro esto desde el punto de vista de la óptica política, sino la óptica técnica, financiera. Esto se explica a mí por la lógica de la usura. El prestamista usurero no es aquel que le preocupa que le devuelvan el capital inicial. Al revés, el negocio del usurero está en que el deudor no le pueda devolver nunca el capital porque donde gana el usurero es en el servicio permanente de los intereses. Ahí está la clave del asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Esta deuda que se refinancia en su totalidad devenga intereses cada vez mayores. En el año 2016 la Argentina pagó 10.000 millones de dólares de intereses. Al 2017 subió a 14.000. Este año 21.000 millones de dólares de intereses. Y el año que viene, y estaba presupuestado, está presupuestado 19.000 millones, pero al ritmo de endeudamiento y las tasas que se están contrayendo, el Tesoro está colocando letes a un valor en pesos del 50-55% anual. La Argentina es el país que paga las tasas de interés más altas del mundo. Así que lo que se ha desbocado no es solamente la deuda, sino el cuantum de los intereses, porque los intereses crecen más que proporcionalmente al stock de la deuda. Esto ocurre, primero, porque si vos refinanciás deuda, vas acumulando intereses. Luego, porque estás tomando deuda adicional, en esta situación de sobreendeudamiento, la Argentina, este año estaba previsto por presupuesto que aumente la deuda otros 47.000 millones de dólares. Y en el presupuesto que se acaba de aprobar, se aumentan otros 48.000. Sin hacer mención a qué pasa con la deuda que se contrajo con el Fondo Monetario, y a qué pasa con la deuda que el Banco Central le está transfiriendo al Tesoro. Por ende, estamos frente a una deuda impagable, una deuda perpetua. Por eso digo, una deuda que no se puede pagar es una deuda que está condenada inexorablemente a ser refinanciada a su vencimiento. Entonces, la pregunta tuya es, ¿y entonces dónde está el negocio del prestamista? El negocio está que la cuenta de intereses crece en forma astronómica y el país está condenado irremisiblemente a vivir refinanciándola. Y esto, ojo, que no es solamente una experiencia práctica, es también un planteo ideológico. El establishment financiero, lo dicen los portavoces de la Universidad de Itela, del SEMA, etc., todo el establishment financiero descansa en una premisa axiomática que es, señores, no importa que se endeudan sin poder devolver el capital, mientras tengan el dinero suficiente para aguantar el pago de intereses y refinanciar el principal continuamente. Esa es una teoría del endeudamiento perpetuo. No es invención mía, es una deducción técnica. Esto está grabado hoy en día, sin marear a los oyentes, para dar una idea. ¿Vos tenés idea cuánto paga diariamente el Estado a través de la tesorería y el Banco Central a través? No, ni idea. Entre ambos se paga más de 3.000 millones de pesos por día de intereses. El Tesoro paga 1.100 millones de pesos por día. Y el Banco Central está pagando más de 1.400. Y por pase pasivo la cuenta sube a 1.700. Yo hice un trabajo que normalmente circularizo, llego a una cifra cercana a los 3.300 millones de pesos por día de intereses. Una sangría de intereses como no tiene ningún país en el mundo, porque en ningún país se pagan tasas del 60-70% anual como en la Argentina. Y con perfecta movilidad de capitales, para que los capitales financieros, capitales golondrinas, puedan entrar y salir del país de un día para el otro sin ninguna restricción, este esquema no solamente se continúa, sino que se potencia. En este momento estamos viviendo otra ondada de capitales golondrinas que desde agosto empezaron a entrar al país. Lógico, si el gobierno estabiliza el tipo de cambio y las tasas locales son del 60%, se hace lo que es el negocio del carry trade o bicicleta financiera. Entra un fondo de inversión, pongamos 100 millones de dólares, se cambian pesos, esos pesos se utilizan para comprar letras que van concentrados. O sea, no la paga un privado, la paga el propio Estado. Y eso devenga por tasas LELIC, que son tasas a 7 días. Imagínate que quien contara una tasa a 7 días no la va a poder cancelar nunca a 7 días. Vive refinanciándola con vencimientos diarios que de ese stock de LELIC, que suma más de 600 mil millones de pesos, un promedio de más de 100 mil millones le vencen al Banco Central solamente por día. Es una situación inmanejable. Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente. El gobierno Macri vino a gobernar con deuda. El único resultado que puede mostrar en dos años de gestión es haber endeudado al país. Ha colocado deuda, se estima, en unos 140, 150 mil millones de dólares. Deuda perfectamente impagable. Entonces, ¿cómo se entiende esa situación? Un gobierno que endeuda al país en forma irresponsable, todavía se jacta que le prestan porque le tienen confianza. Una contradicción absoluta. O sea, esto lo decía un profesor mío que falleció, el doctor Cuello, y yo decía, sí, esto es inentendible. O sea, nos prestan porque nos tienen confianza, pero nosotros no podemos pagar. Pero blandemos el mérito de que nos están prestando porque confían en nosotros. Esta situación de endeudamiento irresponsable llevó a la deuda del Tesoro, que la recibió del kirchnerismo en unos 254 mil millones de dólares, en dos años la llevó a 340. Más de 100 millones netos de aumento. Usted decía que el problema de la deuda se originaba básicamente con la dictadura cívico-militar, decía 40 años. Se origina, se origina. Si bien la dictadura no es que recibe el país con deuda cero, sino que venía. ¿Cuál es el cambio que hay ahí? Bueno, la herencia, todos los gobiernos se han lamentado de la herencia recibida en materia de deuda y todos lo han aumentado. Pero en ese momento el stock de deuda externa del país, a marzo de 1976, era unos 9 mil millones de dólares, de los cuales 5.300 millones eran deuda externa del Estado. Lo otro era deuda externa privada, que después se amplifica. El gobierno militar asume entonces en el 76 con un stock de deuda de 5.300 millones propios y lo deja en 44.000 puntos. Ahí fue el arranque, el puntapié inicial. Eso es una técnica. Primero, inventar la deuda, generar la deuda, porque esa deuda no tuvo ningún destino productivo. Esto fue, como está volviendo a ser ahora y como lo fue en otros temas, destinada a sostener el tipo de cambio. No se aplicó a inversiones concretas. Otros países, incluso bajo gobierno militar, como fue el caso de Brasil, dedicaron una gran parte del endeudamiento a obras públicas. En el caso argentino no, en el caso argentino fue impietoso. El grueso de la deuda contraída fue para sostener el tipo de cambio, como después vuelve a ocurrir bajo Menem en la década del 90 y como está ocurriendo ahora. Un dato gráfico. El Fondo Monetario le desembolsó al país en junio 15.000 millones de dólares. El titular del Banco Central, Luis Caputo, vendió en los 100 días de gestión 16.000 millones de dólares de reservas al mercado. Quiere decir que lo que entró por una ventanilla del Fondo Monetario no fue para conjugar el déficit fiscal, no fue para obras públicas, fue para que el señor Caputo en el Banco Central lo vendiese al mercado, a los fondos especulativos, para que se vayan del país. Y a nosotros nos queda la deuda. Y a nosotros nos queda la deuda. Y el país se queda con una deuda que nadie puede decir ni ni por asomo cómo se va a pagar esta deuda de 57.000 millones que se está contrayendo con el fondo. Y te agrego, con un agravante perverso, el gobierno Macri obtuvo o tiene un préstamo de fondo por 57.000 millones de los cuales va a embolsar el 90%. Entre este año y el año que viene se le van a desembolsar a Macri 51 de los 57.000 millones de dólares. Pero las cuentas las va a tener que pagar el gobierno que viene. Esto es surrealista. Es decir, yo me endeudo para poder llegar a fin de mandato. Porque si Macri no tenía esta ayuda financiera, ¿de qué se disfrazaba el gobierno? Quiere decir que lo que está haciendo el gobierno ahora, esto para mí es muy importante como lectura financiera y política, es comprando tiempo, cuidando su propia supervivencia, pasándole la factura al gobierno que viene. ¿Y si son ellos mismos los que siguen? ¿Cómo? ¿Y si son ellos mismos los que se reeligen? Sí, uno no puede, ahí yo no soy gurú, no puedo saber cuál puede ser la combinación electoral al año que viene. Porque ahí les explotaría, digo, serían, corríjame si me equivoco, el primer gobierno que defaultea su propio endeudamiento. Bueno, acá está el nudo de la cuestión. Efectivamente, Macri llevó en dos años a un nuevo default por empago, concretamente. O sea, la llamada al fondo sería un default encubierto. La llamada fue, en caso de emergencia, rompas el vidrio. Lo que está haciendo el Fondo Monetario, le está dando un préstamo puente, como lo dijo y lo reconoce el gobierno, para poder llegar al 2019. Esto es una advertencia política que yo digo mayúscula, quiere decir que todo el pueblo argentino está siendo sometido a este ajuste brutal para bancarle al gobierno que termine su mandato. Y el gobierno va a dejar sobreendeudado al país y le va a pasar la factura al gobierno que viene. Ahora, con respecto a la eventualidad de qué gobierno va a venir, se supone que un gobierno totalmente condicionado, atado de pies y manos al convenio del fondo. Porque el convenio del fondo en realidad tiene también esa finalidad, dejar pegado al gobierno que viene. Porque el acuerdo de desembolso es 2018-2019, pero el stand-by tiene vigencia hasta el 2021. Quiere decir que dejan pegado al próximo gobierno cualquiera sea. Pero este gobierno, o el actual, si continúa, inexorablemente va a tener que ir a un nuevo megacanje. Es decir, a una nueva reestructuración de deuda. Que son periódicas, así como existen ciclos económicos, existen ciclos financieros. Una primera ondada de endeudamiento, muchachos, endeudense, las tasas tan baratas, tomen préstamos, les tenemos confianza, hasta un punto de inflexión. Punto de inflexión, no puedo pagar los intereses. Este es el punto en que estamos. Del cuantum de intereses este año y el que viene, este año van a ser 400 mil millones de pesos. El año que viene 750 mil. De ese cuantum de intereses, entre el 25 y el 30% se capitalizan por anatocismo. Quiere decir que no se pueden pagar en la totalidad de los intereses, sino que un 20 y un 30% se capitalizan. Es decir, se suman al capital y devengan nuevos intereses. Esto es lo que técnicamente es el anatocismo, el interés compuesto. Es como si vos tenés una tarjeta de crédito, no podés pagar la cuota. Te la refinancio. Bueno, pero tampoco puedo pagar los intereses. Bueno, una parte de los intereses te lo refinancio. Y pagas intereses sobre intereses. Ese anatocismo, técnicamente es eso, el anatocismo es el sinónimo de lusura. Es decir, tener un deudor en la lona que no puede cancelar un centavo de capital, que paga cada vez más intereses y que la plata no le alcanza para pagar todos los intereses. Esto a poco, hace ya dos meses, lo planteó el mismo premio, ex premio Nobel Stiglitz, que dijo, y sí, sí, en una entrevista dijo, y sí, la Argentina marcha inexorablemente, hace una reestructuración de deuda. Pero esa es la constante de todas las reestructuraciones de deuda que hubo. Desde el megacanje de la Rúa Cavallo hasta el megacanje Kirchner-La Baña. Primero se hacen los negociados de vaciamiento de reserva y después vienen los exitosos megacanje. Todos los megacanjes fueron presentados como éxito de negociación y todos fracasaron. Pero en el ínterin un drenaje de divisas se fue al exterior y eso lo terminó pagando el pueblo argentino. Así que la gran ecuación es, todo este ajuste es para poder aguantar mayor pago de intereses crecientes de la deuda. Y una de las herramientas clave de eso es la baja de los salarios reales. Es decir, que la inflación sea superior al aumento de los salarios, eso produce economías presupuestarias y eso es uno de los elementos que sirve para pagar más intereses. No sé si te mareé mucho, pero trato de compendiar, digamos... Para terminar, recién decía, bueno, no soy gurú, no sé lo que va a pasar, pero hay una forma de ver o de prever que es, se votó hace pocas semanas, el presupuesto. ¿Qué nos dice ese presupuesto del impacto que va a tener la deuda en la vida de los argentinos? El presupuesto aprobado prevé para el año que viene un nuevo aumento adicional de la deuda de otros 47.000 millones. Que no está claro porque lo que se llama el programa financiero, que es el documento técnico que prevé cómo se va a endeudar la Argentina, fue entregado a último momento, modificándole con las cifras del fondo a junio. Y en octubre fue modificado de vuelta. Así que, ¿cómo va a quedar el presupuesto? No. Pero el piso de aumento de la deuda que prevé el presupuesto es, ya te digo, unos 47.000 millones. En un gobierno que no se le ha dado bien con los pronósticos de los números en general. Nunca se le ha dado bien. Sin contar qué pasa con la deuda completa del fondo y sin contar con qué pasa con la transferencia de la deuda del Banco Central al Tesoro, que hasta ahora no se sabe en qué va a terminar. Porque el Banco Central no está transfiriendo tanta deuda al Tesoro como baja del EBAC. No, es un interrogante. Y aparte que el gobierno está pidiendo y reforzando los préstamos a los organismos multilaterales de crédito. Banco Mundial, BID y CAF, Corporación Andina de Fomento. Para ayudar el salvataje al gobierno Macri, los organismos multilaterales han aumentado el otorgamiento de préstamos y acelerado su desembolso. Con lo cual, este gobierno va a dejar una herencia inmanejable al próximo. Por eso, un poco la expresión que tuvo Sergio Massa, de que inexorablemente iba a haber que reestructurar la deuda. Y es que el fondo está para eso. Digresión que viene al caso. ¿Cuál es el rol que cumple el fondo monetario en estos casos? El fondo monetario no está para ayudar a los países. El fondo monetario no hace filantropía. El rol del fondo monetario no es ayudar a los países, sino ayudar a los acreedores de los países. Para que esos acreedores no vean interrumpido el flujo de pago de sus intereses. O sea, no nos prestan ni por nuestra linda cara ni por ayudar al país. Nos prestan para que nosotros no le interrumpamos los pagos de refinanciación a los acreedores privados. Entonces, el rol del fondo monetario es el rol del auditor de los acreedores financieros del Estado. Y para garantizar que esa auditoría se cumpla, el gobierno Macri ha llegado a un nivel casi inusual. Ha permitido la intervención de las cuentas fiscales por el fondo monetario. Es decir, las cuentas fiscales están monitoreadas diariamente por el fondo monetario. Cuando en el acuerdo de junio, porque el de octubre no se dio a conocer todavía, en el acuerdo de junio se pactaba, entre otras cosas, monitoreos trimestrales, mensuales e información diaria que está obligada el gobierno a dar. Tipo de cambio, stock de reservas, tasa de interés, de lo cual la misión del fondo tiene algo así como un derecho de veto. Esto es que la tasa de interés que hoy rige en la Argentina, el 60% para las LELIC, eso está monitoreado, supervisado por el Fondo Monetario Internacional. Es parte del acuerdo institucional. Y el presupuesto, que es un poco la pregunta inicial tuya, el presupuesto convalida esto. En realidad el presupuesto se aprueba para darle Estado legal parlamentario al acuerdo con el fondo. Yo creo que ahí reside parte de la trampa financiera y política. Este gobierno deja firmado un acuerdo que se lo convalida la ley de presupuesto del Congreso y que compromete al gobierno futuro. Punto. Ya está armado perfectamente el cuadro para que cualquiera sea el gobierno que sea electo en el año que viene va a tener que cumplir el mismo libreto. Tendría que ser un gobierno muy fuera del sistema para poder tratar de desarmar eso. Eso es, hasta ahí lo que veo, en cuanto a lo que vaya a pasar, viste, no lo sabemos. El gobierno Macri está jugando su propia supervivencia política. Está ganando tiempo. Y quienes lo apoyan, lo apoyan porque lo condicionan. Es la situación ideal de dominio sobre un gobierno débil que no duraría 24 horas si se le corta el apoyo del fondo. Con un, te agrego, un interrogante adicional. ¿Qué pasa después del G20? Porque yo esto lo escuché de boca de gente de mí mismo, cambiemos. No, sería un papelón internacional que el gobierno tenga que hacer una modificación institucional antes del G20. Pero hay que ver qué pasa antes del 16 de diciembre, que es cuando el Fondo Monetario tiene que autorizarle un nuevo desembolso. Porque el gobierno se jacta de que las cuentas fiscales le están dando lo previsto. Pero las cuentas fiscales no cierran. Cierran mientras vos estás pagando 60% de tasa de interés para aguantar el tipo de cambio. Pero eso es una sobrevida artificial. Si vos llamás a eso normalizar una situación es engañarte a vos mismo. Y eso cualquiera que tenga dos dedos de frente lo ve. Y la prueba está que mientras le caen elogios al país, el gobierno se jacta de las cuentas, el Fondo Monetario se las está aprobando, sí, mientras eso ocurre, la tasa de riesgo del país está subiendo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que el gobierno no tiene capacidad de repago sobre sus obligaciones. Yo no sé si te hice mucho lío, pero traté de apretar una explicación básica. Muchísimas gracias por haberse acercado aquí a Canal Abierto. Gracias por ver el video.